¿Cuál era la expectativa en el momento en el que vos ingresaste como asesor del conflicto con el gobierno? ¿Cómo se veía en el futuro? Mirá, fue un periodo bastante convulsionado. Yo te diría, en los primeros tiempos había cierto espíritu más coyuntural. Bueno, esto es una crisis que va a pasar. Por un lado, la idea de que el kirchnerismo en algún momento iba a frenar la ofensiva. Era muy difícil entender qué era lo que querían y por qué para el kirchnerismo hizo una batalla estructural y renunciable. La idea de que iban a desescalar, que finalmente tampoco era algo que les convenía tanto, que si la economía funcionaba para qué iban a armar semejante cuadro de polarización. Eso tardó en entenderse. Por otro lado, hasta la muerte de Néstor Kirchner, la idea de que el kirchnerismo estaba fracasando y que entonces se iba a ir. En 2011 la idea era bueno, esto se va a terminar porque no tiene... Eso fue otro motivo de mucho debate, no solamente en los medios, yo creo que en la política en general, advertir el modo en que se recompuso la fuerza con la que se recompuso el liderazgo de Cristina Kirchner. Fue, digamos, muy sorprendente y me parece que costó también adaptar la estrategia. Decir, bueno, va a haber que... La resistencia va a ser de largo aliento porque esto va a durar. Así que yo creo que esos temas fueron así como cambiando. De todos modos, te diría, me parece que el rol de Magneto en todos esos momentos fue bastante decisivo. Primero porque es de los empresarios que yo conozco el tipo que está más involucrado en analizar la política, de comprender el proceso político, más allá de que en algunos momentos se pueda ver equivocado. Me parece que la vocación por entender lo que pasa en la política en él siempre estuvo. ¿Hubo una modificación en la relación gobierno-Clarín a partir de la muerte de Néstor Kirchner? En el libro se habla de muchas ofertas de él para mejorar la relación, bueno, a través de Telecom, de un montón de empresas. ¿Hubo una modificación a partir del 27 de octubre de 2010? Me parece que no terminó habiendo muchas diferencias, aunque sí me parece que hubo diferencias en los tonos y probablemente sí hubiera habido diferencias si Néstor no moría. Porque yo creo que eso Magneto creo que lo explica y yo estoy, en términos general, estoy de acuerdo con él en un punto, que es que Néstor fue siempre un tipo muy pragmático y Cristina una persona más ideológica. Néstor usó la ideología, pero nunca se la creyó. Claro. Entonces el discurso Nakan Pop era un instrumento, digamos, y así como lo había abrazado lo podía dejar de lado si dejaba de servirle. Entonces me parece que en el caso de Néstor el conflicto siempre fue parte de una estrategia de poder. En el caso de Cristina fue la razón de ser, digamos, ¿no? O sea, que no importaba si el gobierno se derrumbaba, la guerra con Clarín tenía que seguir. Entonces esa idea poco práctica, digamos, de Cristina que me sé que además involucró a muchos otros, ¿no? La idea de Kicillof, Guillermo Moreno en participar de la ofensiva. Era muy delirante, digamos, ¿no? Hacían cosas al final muy autoflagelantes. Que creo que en el caso de Néstor no las hubieran hecho. O por ahí menos, digamos. Otra vez uno exagera, digamos, la racionalidad de Néstor Kicillof porque el tipo falleció, digamos. Pero la verdad es que yo creo que perdieron completamente la brújula cuando creyeron en, un poco paradójicamente, ¿no? En 2011 lograron una gran victoria pero que fue una gran confusión para ellos, ¿no? Porque creyeron que en ese momento tenían las manos libres para hacer cualquier cosa y ahí fue donde cometieron los por las caras de ese error. Sí. Mañeto dice que es absurdo creer que a un gobierno, creer que un medio pueda creer que a un gobierno le vaya mal. ¿Crees que ahora hay medios que creen que al gobierno le que quieren que al gobierno le vaya mal? Sí. Mañeto lo pone en toda esta discusión sobre el periodismo de guerra. Si ellos hicieron, si Clarín hizo periodismo de guerra, cosa que es una parte de la discusión donde hay muchas interpretaciones y muchas posiciones, él da su versión del asunto. Dice, bueno, nosotros, nada de lo que nosotros publicamos fue mentira. O sea, no exageramos. ¿Dónde está la noticia que nosotros, digamos, con la corrupción no exageramos, con la inflación no exageramos? Entonces no nos digan que estuvimos bardeando al gobierno, digamos, ¿no? Es un punto ahora de todos modos, creo que todo medio de comunicación tiene derecho también a decir, mira, esto no me gusta. Por lo tanto, cargar las tintas. Cargar las tintas no es ilegítimo. Es simplemente decir, bueno, yo tengo una posición más crítica. Creo que cuando un diario más de izquierda critica a Macri, está en su derecho, digamos, ¿no? Y pasa dentro de los periodistas y dentro de otros medios de comunicación. Incluso hoy mismo dentro de Clarín o dentro de Perfil seguramente hay algunos que le cargan las tintas a los errores del gobierno o qué sé yo. Ahora, cuando ya no reconocen ningún hecho, sino que todo es juicio condenatorio, ahí ya hay un problema, ¿no? Sin duda que en algunos momentos a cualquiera le puede pasar eso, ¿no? Yo creo que cuando se vuelve ya la costumbre es un problema más estructural. Si vos me preguntás, yo diría que hoy Página 12 no es que hace la misma crítica que hacía Clarín a Cristina sobre Macri, digamos, ¿no? No es que se han invertido en los roles. Página 12 es un periódico militante donde no hay nada bueno, no hay ningún hecho que se pueda despegar de una visión que es completamente maniqueada. Y por lo tanto se manipulan los datos. Ahí ya me parece que sí, no es que hay periodismo sesgado. Ahí directamente, cuando todo periodismo legítimamente puede ser sesgado, creo que lo que hay es periodismo militante. Me parece que esa es una, digamos, de todos modos es una minoría, porque siempre lo fue, la de tipos realmente fanáticos, ¿no? Incluso yo conozco gente de Página 12 que está muy incómoda con esa situación, digamos, ¿no? Así como estaba incómoda en la época de Cristina de no poder escribir mínimamente, bueno, algunos problemas hay. Me parece que esa experiencia, digamos, del fanatismo ha dejado una lección tan negativa que yo creo que va a debilitarse, ¿no? No me parece que la prensa frente a Macri esté haciendo mal su trabajo, ¿no? Y vos no crees que tal vez las intenciones de Clarín de meterse fuerte en el mundo de las telecomunicaciones con Nextel, ¿pueden interferir en ese matrimonio, como se le decía con Néstor, con Macri? ¿Pueden agravar las tapas al gobierno? ¿Una decisión tal vez del Ministerio de Comunicaciones negativa para Clarín? Sí, sí, sí. ¿Qué pasa si a las telefónicas le dan todo? ¿Clarín va a empezar a titular más críticamente? Bueno, ojalá no pase. Va a ser una prueba, ¿no? Porque ese sin duda va a ser una prueba de decir, bueno, flaco, ahí demostrá que tu línea editorial es independiente. Clarín ahora se dividió, ¿no? Dividió el negocio de las telecomunicaciones, el negocio periodístico, un poco haciéndose cargo de esa situación en la cual ellos decían, bueno, nosotros somos un grupo de telecomunicaciones o de comunicación donde hay una división del trabajo entre el periodismo y las redes y no es, por lo tanto, no es equivalente a la situación de un grupo que tiene obra pública, petróleo, casinos y una radio. Bueno, pero de todos modos, si tu negocio de redes es el 70% de tus ingresos, hay un equivalente funcional. Yo eso le pregunto a Manuel Neto y él da una explicación, ahora es una explicación discutible, digamos, ¿no? Como muchas otras. Me parece que con este asunto de la división del grupo están tratando de resolver ese dilema. Claro. Gracias.